Día de preestreno y ambiente festivo entre los oyentes que consiguieron las entradas a través de nuestro digital sermadrisur.com y pudieron disfrutar este domingo 12 de julio en Yelmo Cines, centro comercial Isla Azul, de esta película, una de las más esperadas de la temporada. Del revés, Inside Out, nos muestra cómo crecer, cómo puede ser un camino lleno de baches y para Riley la pequeña protagonista no es una excepción, obligada a dejar atrás el medio oeste americano donde vive porque su padre encuentra un nuevo trabajo en San Francisco. La protagonista vivirá alegrías, miedo, tristeza, enfado, todo luchando en su interior para intentar mantener una actitud positiva ante la vida. El evento organizado por Ser Madrid Sur, 40 principales Madrid Sur y Cadena Dial Madrid Sur ha contado con la colaboración y el patrocinio de diferentes marcas comerciales. Todos ellos hablaban del éxito del preestreno y de una película que apuesta por el cine familiar. Hombre, para los mayores sin duda, yo creo que ha sido una película muy profunda para los mayores y yo creo que a los niños a partir de cierta edad también. Yo les he visto muy reflexivos, a muchos niños con cara de pensativos, muy bien, muy bien. Pero sobre todo muchísimas gracias, porque la verdad es que el evento este para la familia es espectacular. Pues no sé, yo principalmente me quedo con el día este en familia que hemos estado todos magníficamente y los niños se lo han pasado genial y la verdad es que la película va a estar muy bien, ha sido una película muy entretenida y de muchas emociones. Pues la verdad que nos ha costado muchísimo y con lo que me quedaría es con la idea de que han intentado lanzar de que deberíamos de dedicar más tiempo a la familia y menos a trabajar fuera de los horarios y del tiempo necesario. Bueno, me quedo con que es una película estupenda para conocer un poquito mejor nuestras emociones y sobre todo quitarnos el mito ese de que hay que ser felices siempre. Todas las emociones tienen su para qué y todas son importantes. Y queda feo si digo que llora un poquito, ¿no? Que sea un estreno potente, que nos traigan muchos niños, que las familias vengan y disfruten de una buena película. Esperamos que sea también interesante también para nosotros y que las familias, por supuestísimo, que los niños vengan y lo pasen muy bien. Yo creo que nos ha hecho pensar, muy emocionante y yo creo que Despierta Sentimientos nos ha gustado mucho a niños y mayores. Y yo creo que es uno de los títulos que van a dar mucho que hablar durante este verano de Disney y les ha gustado mucho, por igual, a niños y papás. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la película? Muy bien, es que me ha parecido muy bien. Muy bien, muy chula. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de la película? Pues cuando consiguen volver. ¿Cuando pasen volver? ¿Y qué es lo que te ha parecido más triste? Cuando se pierden. Oye, y una pregunta. ¿A ti te parece que alguna de las cosas que han hablado a lo mejor te pasa a ti? A lo mejor. Pues a mí me ha gustado cuando tristeza estaba en el suelo. A mí cuando el tren se fue para el vertedero y consiguieron subir. La película, con el sello de calidad de Disney Pixar, se estrenará en Estados Unidos en breve.